Hola muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo vídeo en Hero Warriors Definitive Edition en Nintendo Switch. Hoy vamos a jugar con Epona, estamos aquí en el modo aventura para enseñaros donde se consigue este arma especial para Link. Rikyrex la consiguió hace poco y vamos a probarla, va a seguirle dando a empezar si le parece a Rikyrex. Que me encanta Rikyrex, ya va a coger los otros mandos. Está cogiendo los mandos de Switch de la propia Ransona. Primero decir que para conseguirla saldrá como pregunta y tienen que buscar aquí, ¿verdad? En el mapa. ¿Qué? ¿Apartar la estatua puede ser? Puede ser, solo que utilicéis esto de búsqueda y ya lo sabréis. O utilicéis una bruja o una brújula, o si no, donde nosotros teníamos las escaleras, si veis que tenéis una estatua o algo ahí en medio, la apartáis y ya está, porque seguro que es eso. La utilizaremos aquí porque hay una batalla y así la movemos. Y nada, sobre todo si os gustan este tipo de vídeos trayendo las armas especiales de este juego en Switch y enseñando donde las conseguimos. Ya que hay un montón en el modo aventura que no hemos hecho, después de todos los DLCs del A3DS y demás. La verdad que hay muchísimo contenido en este juego. Sí. A ver si alguien quiere que lo enseñemos ahí si vale la pena el juego o alguna cosa. Lo podéis dejar en los comentarios, dejar un like en el vídeo si os gusta. Y suscribiros si no lo estáis para no perderos cuando subamos próximos vídeos, por supuesto. Vamos con esta batalla super bestia. ¿Quién es Link, yo o tú? Tú, tú. Tú eres Fai, ¿no? Sí. Pues mira, aquí tenemos a Epona. Vamos a enseñarla bien. Es la misma Epona del Turil, pero es esta. ¿Cuál? Tú vas con la espada aquí en plan guay. Vamos a matar a este. Hostia, es que me han intentado atacar a los gordos y no han podido hacer nada. Brutal, ¿eh? Y Link va pegando espadazos en plan, venga. Las zanahorias pareciden por eso. Pues, cuando estés quieto, toca la triángula y la X, a ver qué pasa. Aún en vestida. Pues eso es lo que hacer. Me parece brutal, ¿eh? ¿Cómo de hacer esto? Y con el caballo... A no tu Lich Princess... Madre mía. Vale. Eh, invadamos ya, hombre, ¿eh? Sí, es muy amigo. Es que si no te querías un nivel pinto y pico. Yo pienso casi. Yo aquí con el 30. Depende. Es que divaga atacando el caballo y metiendo a tus palazos. Es como apartaos todos... ...o sufrid las consecuencias. Y a ver el super ataque. A meterla en vestida... ...y regata la final. Bueno, tú lo habías probado... ...igual de guay, ¿no? Sí. ¿Lo tienes mejorado con los ataques de la X? No, lo tengo mejorado, sí. Pues vamos a ver qué ataques más hace. Hostia. Otro tiempo. Pues nada, ya sabéis. Si queréis conseguir a... ...esta arma... ...tan increíble. Hay que aprovecharla, ¿no? Antes que la parchea, eh. Hombre, yo creo que parcheas ni a este juego... Entonces, cuando metes Ss así... al pulsar la X, y smashada, venga. ¿Tú has invadido algo? Porque a la velocidad que vas como que... Que se invadió dos, pero voy a volver al centro porque están viniendo un montón de tropas, ¿vale? No se ha conseguido... Las tropas neutrales han aparecido en el campo de batalla. No has conseguido nada. Sí, la tengo. Nadie ha visto que lo acabo de coger, ¿vale? Que quede claro. Entonces abro en este lado, tío, que no puedo yo. Es que hay un montón de huevos aquí en medio. No puedo entrar aquí. Cargad a este tío que... que lo mate, coño. ¿Dónde están las tropas neutrales? Ahí arriba lo ves. Porque pone que se las estaba intentando cargar. Yo ya me encargo de aquí. Ok. Me queda a la derecha. Vale. Como sigas tú matando así de gusto con... con el... este. Fin, fin, te va. Vamos, saltando. Tío, tío, tío. Ahí dentro necesitas el hada. Que a mí no me sale, tío. Un poco, tío. Una cenita batería, eh. ¿Sabes qué de dónde ha venido? Que lento que invades, tío Porque voy a por los gordos primero Para que no me den problemas No He abierto las botas y tenéis las que ir a... ¿Para arriba? Sí Pero para arriba, para arriba, ¿eh? ¿Arriba en todo? Mete a la redondita y ayúdales Estoy por aquí al lado tuyo, ¿sabes qué? ¿Tomo este de paso o...? No, estoy yo, estoy yo Ok Mete a la redonda y mato a los amarillos Están apuros ¿No tomas turbores entonces? Sí, ya voy Me estoy cargando especiales Creo que ya estoy Yo estoy arriba en todo ¿Me han aparecido dos especiales en normal? ¿Dos especiales? ¿Testos? Sí, a mí me ha aparecido alguno Me han trocado también aliados Como hemos salvado a las tropas neutrales creo que es por eso Vale, ya habrá quedado por conquistar Y debajo a la derecha creo Y ya podremos ir a por el comandante enemigo Vale ¿Qué pasa por él ya? Sí Son enemigos Creo que se necesita un lado Pues sí ¿La tienes tú? No Eso es Si a veces Entras inelgada Y se abre y ves Pues La tiro más fuera rápido con el ataque Mira, sé lo que te digo Si estás muy fuerte Cárgatela ya Está afuera Sal, sal Déjame ahí Déjame ahí Vale, que da vida No Alma, calma Alma No, no Con las machadas Espera que no te caes un premio ahí Corre Corre El caballo voy Corre Hoy no conocía a este caballo Es de otra dimensión Vale Bueno, y este era el premio Por conseguir la A Para Fire Y nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy Ya sabéis que podéis dejar like si es así Que ha ayudado muchísimo con el canal Y como decía al principio Para que hagamos más vídeos sobre estos A ver cuáles son las armas más guays de este juego Como esta epora Y suscribiros al canal si aún no estáis Para no perderos próximos vídeos Hasta la próxima Y suscribiros al canal